Amigos de Fiatapot.com, un nuevo video en el canal y vamos a arrancar con los kits de la Liga Profesional de Fútbol en PES 2021, el juego que acaba de salir en el día de hoy. Luego tenemos Aldo Sivi con local y visitante, las camisetas nuevas capa de Aldo Sivi, la local y visitante de Argentinos Juniors. Vamos a ir ahora por dos camisetas más, por dos clubes nuevos. Vamos con Arsenal de Sarandí y con Atlético Tucumán, las camisetas Sinomigoco Lion de Arsenal de Sarandí. Las Umbro de Atlético Tucumán, local y visitante de Arsenal. Local y visitante de Atlético Tucumán, me gusta mucho esta azul, muy linda. Las camisetas de Atlético Tucumán, marca Umbro. Así pasamos ahora a El Taladro y a Boca Juniors, Banfield y Boca. Banfield con las camisetas Givoba, las nuevas. Verde y blanca y la naranja. Boca con las adidas nuevas. La hermosa camiseta de la blanca. Las nuevas camisetas de Boca. Y las nuevas camisetas del Taladro de Banfield. Lo vamos ahora con dos equipos más. La Liga Profesional de Fútbol que llega totalmente licenciada en este PES 2021. Central Córdoba de Santiago del Estero y Colón de Santa Fe. Central Córdoba, local y visitante. Colón de Santa Fe, local y visitante. Las camisetas de Colón. Para PES 2021. Vamos ahora con Defensa y Justicia. Y Estudiantes de la Plata, local y visitante. Van a ser las camisetas de defensa de momento. Con dos camisetas cada equipo. No vemos clubes con tres. Seguramente River va a tener tres. Dos de Estudiantes de la Plata, local y visitante. Under Armour. Y las Lions de Defensa y Justicia. Vamos a pasar ahora con Gimnasia de la Plata y con Godoy Cruz. Local y visitante de Gimnasia de la Plata. Marca Le Copportif, ahí está mejor dicho. Con las Rapicotas, local y visitante. Local y visitante con el Morro García Arasquelme de Godoy Cruz. Camisetas con el parche de la Liga Profesional de Fútbol. Hay que ver si se va a usar así el parche de la Liga Profesional de Fútbol. Me imagino que quizás la gente de Konami tiene info de dónde van a ir los parches. Cómo es el parche. Y seguramente, así lo vamos a ver en las camisetas. Si no, seguramente lo van a actualizar. Camisetas de Huracán. Local y visitante de las camisetas de El Globo. Del equipo de Parque Patricios. Local y visitante de Independiente. Dos camisetas para Independiente. La roja y la blanca marca Puma. ¿Qué rara es la del globito? La camiseta no la había visto esta. TBS. Con el globo gigante en el pecho. Vamos ahora con la de Lanús. Y con la de Newell's. Camisetas local y visitante. Dos para Lanús. Y dos para Newell's. Las Umbro, las nuevas. Con el Banco Municipal de Propaganda en el medio del pecho. Si no me equivoco, al igual que Rosario Central. Que también tiene el mismo sponsor. Vamos ahora con Patronato. Y con Racing Club de Avellaneda. Las camisetas nuevas de Racing. Que en FIFA tiene tres. Bueno, acá vamos a tener dos. Patronato. Local y visitante. Marca Lion. A Racing Club de Avellaneda. Con las camisetas nuevas. Capa local y visitante. Lindas camisetas de Racing. La negra y dorado. Está muy, pero muy linda. Pasamos ahora al River Play. Que seguramente vamos a tener tres camisetas. Y Rosario Central. River con las tres. Local y visitante. Esta es la local. Esta es la visitante. Y esta es la tercera. Truckers Island. La blanca y central. Con el Banco Municipal. Local y visitante. Las camisetas de Rosario Central. Con el parche de la Liga Profesional de Fútbol. La nueva liga. La que viene a suplantar a la Superliga Argentina. San Lorenzo y Talleres de Córdoba. San Lorenzo que va a ser partner de FIFA. Vamos con local y visitante. La marca Nike. La que tuvo en la temporada pasada. Y la de Talleres de Córdoba. Guiwoba. Local y visitante. Seguramente algunas camisetas que estén actualizadas. Las van a actualizar. Cuando salgan. En un posible parche más adelante. Como siempre hace la gente de Konami. Unión y Vélez. Unión, local y visitante. Y Vélez con tres camisetas. Vélez con tres camisetas. Local y visitante y Unión. Si no me equivoco son las mismas de la temporada pasada. Las de PES 20. Y las de Vélez. Local y visitante. Y alternativa. Marca capa. Muy linda esta alternativa. Con la B. Con los colores verde y rojo. Muy bonita la tercera alternativa. Del equipo de Vélez. Y así señores. Pasan todos los equipos de la Liga Profesional de Fútbol. Que están en PES 2021. Así que bueno. Vamos a estar siguiendo. Con las camisetas. Diferentes kits. De las diferentes divisiones. Así. Ligas de los diferentes países. Dentro de PES 21. Así que si quieren ver alguna en particular. Pásense por el canal. Suscríbanse. Déjense un like. Y nos estamos viendo en un próximo video. ¿Dónde? Acá. En Fibatars. Chau. Chau.